Chiquilosa 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 locate Quien me ha querido me Diosales, cantropa En el lanzor de una noche romántica Mis ávery nos son el llamado Yo quiero un Lobo,- domesticado El fin encontrado Un remedio infalible que borre del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz y tus penas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario tiene ganas de salir Aún deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética para dejar la manada planética La luna llena como una fruta da consejos y los escucha Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos también llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos ni vivos ni niños ricos yo sé lo que quiero Lanzarla muy bien y portarme muy mal en las brazos de algún caballero Una lobo en el armario tiene ganas de salir Aún deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Cuando su casa y la una la loba en celo saluda a la luna Pudas en andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna Ya estás andada en su mesa y ponen la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez Si, si y no, se hay puncha Si y no, se hay puncha Esa loca es especial Mírala Cuando su casa y la una la un a 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 un Como el barrio, antes de irte a dormir.